Amigo de lo que pasó hoy, nos encontramos con José García Calcaño, nuevo dirigente del equipo del GUG, uno de los dirigentes más cotizados del país, pero quiero que me expliques algo Calca, ¿cómo no inicias en Santiago? Y ahora vienes a sustituir a Juan Pablo Brito. Fíjate, buenos días, Romero, a la fanaticada en general del balonceto dominicano. Bueno, reponiendo tu pregunta, siempre tengo dificultad para empezar en Santiago porque los equipos nos interesan en mi contratación a tiempo, pero luego siempre tengo la dicha, gracias a Dios, de que trabajo para mí y ese honor que me ha tocado aquí en mi ciudad, y asumo con responsabilidad el reto siempre que, si me ha de convenir, acepto el reto y tú sabes, salgo al escenario, hacer lo que es necesario. Una situación difícil para el GUG, no solo el 0-2, sino la manera del 0-2, que prácticamente pierden ya la serie ante esos dos conjuntos, están holgadas la ventaja, la diferencia en la derrota. Sí, he contemplado todo eso, ayer lo que contemplé de inmediato fue el resumen estadístico colectivo del equipo, donde pude hacer un análisis breve, y no miré a las dos derrotas, sino la manera de cómo se han propinado esas dos derrotas en contra de ellos. Lo que pienso es que puedo reparar los daños causados, tengo un grupo que mostró anoche una actitud diferente a mi llegada, pienso que hay jugadores que hay que darle su tiempo en cancha, y creo que el grupo puede sacar el mejor provecho que los juegos pasados, ya que es un grupo que viene de una actuación muy favorable el año pasado, en la cual ellos vienen de ser campeón, y eso se queda ahí, la mente del hombre es fuerte, y lo que hay que tratar de recordarle a ellos, que ellos son los monarcas de este baloncesto, y que se puede, aún se puede, claro, un equipo diferente, no está Jonathan Rodríguez, no está un Robert Glenn, un refuerzo importante, pero tenemos a un Manuel Fortuna, y Joel continúa aún con el equipo, aunque no inició, pero Joel no va a dar de todo partido más, aspirando que nos deje en buena posición positiva, para ver si nosotros ya nos reencontramos con un refuerzo nuevo, ya que Joel tiene que partir a compromiso en su ciudad natal, en Santo Domingo, y lo que trataríamos es de hacer los reajustes a tiempo, una reestructuración de equipo, y tratar de conseguir la química necesaria, pero eso es ya de emergencia, la cual tú sabes que en esa parte, modestia aparte, soy muy eficaz, ya que sé comprender la química del grupo a tiempo. Los jugadores que tuvieron buen desempeño en la temporada pasada, nativos, Iriel López, Alejandro Liriano, no han comenzado muy bien, ¿cómo vas a trabajar con ellos? He hecho algún conversatorio ya breve con Liriano, con Iriel, ya sabiendo de que, haciéndole sentir su responsabilidad dentro del grupo, y sobre el compromiso que tienen conmigo, y la franquicia de llevar ese grupo a mejor posición en el stand, ya en una situación inmediata. Liriano es el jugador, el capitán del equipo, es un jugador que debe producir más, creo que con la confianza que le puedo brindar a su tiempo de juego, él podrá saciar la necesidad del equipo, y Iriel López es un jugador muy joven, que todavía le falta mucho camino por recorrer, y lo que ha pasado ayer es, se ha ido un poquito, tú sabes, estos muchachos cuando van subiendo, a veces el ego lo perjudica, y no tienen buenos asesores al lado a veces, y he tratado de manejarlo, hablé con él ayer, se mostró muy positivo, cambió rotundamente su semblante, la actitud que estaba mostrando en los entrenamientos anteriores, y hay mucho que decirle, y Iriel va a hacer su trabajo, yo cuento con él, puede seguir siendo mi sexto o séptimo hombre, y él sabe la responsabilidad, y le solto si me está viendo, a él y su allegado, que se motive a trabajar, que vamos para adelante, y que nosotros, yo cuento con él, yo cuento con él, y él tiene una gran responsabilidad conmigo, y con la barriada de su equipo. Gracias, Cacán. Gracias a ti, y a todas las farmacias de Santiago, que siguen este programa.